Hola a todos y bienvenidos a un video más Mi nombre es Ashley y para el video de hoy Ahorita me encuentro en el lado Donde siempre estoy The passenger seat ¿Quieres manejar tú o qué? Ahorita voy a manejar yo cuando estoy ordenando mi comida Ah, no, pero ahora sí porque te conviene Para el pinche video quieres manejar Y bueno, vamos a estar haciendo Dos partes para este video Vamos a dejar que la persona en frente de nosotros Ordene nuestra comida Este video lo iba a grabar Justo antes Que me enfermé y ya Me recuperé Les cuento que todavía no había nadie En español que lo había grabado pero bueno Eso fue hace dos semanas Y aquí estamos tardes pero seguros Que les pregunté que si todavía Querían este video y dijeron que sí Así que ya, vamos a ir a hacer eso Vamos a hacer dos partes como ya les dije A ver qué le toca a Daniel Y luego a ver qué me toca a mí ¿O quieres compartir todo uno Daniel? Que lo ponemos en mi canal Pero ya comencé el video y yo No, vamos a hacer dos entonces ¿Cómo le vamos a hacer? Tú primero y luego yo ¿Tú crees que haya alguien que hable español? Va a pedir español Bueno pues, dile hola Yo manejo Sí, pero vamos a ir a otro lugar No, aquí mismo Dale Dale A ver qué me toca a mí Dale Bueno, Daniel quería ir a otro lugar Porque ya pasamos por su comida de él Pero no les vamos a mostrar Qué le dieron a él Porque Para que vayan a ver su video de él Pero ¡Daniel! O sea, la persona que le tocó a Ashley Viene en un carretoso Acura 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 ¿Qué cura? Y vamos a ver si me toca mejor a mí Que a Daniel Espérate porque tienes que comer en cámara Te estamos haciendo más complicado Porque estamos grabando los dos videos De una vez ahorita En vez de hacer uno cada día Ya voy a ordenar la La persona de Ashley ¿A ti te tocó? ¿A quién te tocó? Una mujer, ¿verdad? Una mujer ¿Y a mí qué me tocó? Una señora Una viejita Con una trocota Ahí va, ahí va Y ahora dénala Baja la ventana Baja la ventana Pero yo quiero que el niño sea sorpresa Bájala Ok, súbele pues la ventana Sube la ventana No escuchas Ok Espérate ¿Qué? Quiero grabar Eso es lo que No escucho nada En el tuyo sí escuchamos Y aquí no Bueno, en el tuyo nada más escuchamos una cosa Pues nada más eran purasas Cállate y no digas que te tocó No mames Estás de una noche Ya cabrona Que no traigo mucho dinero Y va a pagar Daniel No mames Ah, mira, se ve por el espejo A ver Me grabas bien a mí ahorita, ¿eh? Porque nunca grabas bien Ahorita ni estabas grabando nada ¿Todavía está ordenando, Daniel? ¿Vienes sola o qué pedo? Vienes sola, pero está ordenando mucha Mira, todavía no para Sí, vieja traguna ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, Daniel! Está todavía ordenando Ya lleva ahí quién sabe cuánto Ok, ya me toca a mí Hola ¿Cómo estás? Hola ¿Qué te ha gustado? ¿Me podría dar lo mismo que arruinó la persona en frente de mí? Ah, sí Tenía dos cheeseburgers Nomás con queso y carne Otra cheeseburger Con sabayla asada, protesta Con una papa y dos aguas Sí, así está bien Ok, ya me lo meto Esto, ¿cómo comer bien? Ok, yo ¿Me vas a darte tu misión? Yo no quería que me dijeran Qué es lo que pidió Pero pues ya me dijo Ya sé Entonces, ahorita los veo Cuando me den mi orden 10.88, por favor, gracias ¿Estás reaccionando? ¿Cómo? ¿Tiene cara medio raro? ¿No? Imagínate, Daniel Que Yo quiero ponerlo en el enlace Gracias, a ti también Imagínate, Daniel Que yo ordené lo que está Enfrente de mí Y luego que la que está atrás de mí Ordené lo mismo que yo Así un piche Una cadenita Bueno ¿Qué se siente? Pero, no, se siente más padre Que no diga, yo pienso A mí no lo he hecho Pero Yo no quería saber Y ya No, 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 cóbrame No me digas ni madre Pero ella me dijo lo atrás No importa ya que me haya dicho Sí, pues desde el principio Pues sí, por eso Los otros lugares Donde vamos a ir Es de que no nos digan Porque queremos que sea sorpresa Mira, aquí está el recibo De todo lo que pidió Con detalle Vamos a ver Cuenta que te lo dieron Ya que lo tengas aquí Ya lo dices Te mandé la verdad Mira Mira, toda la gente está Ignorando esto Hi, yes Is it too late To get it in a tray To eat in the car? In a what? In a tray To eat it in the car? In a tray? Yeah Yeah Ojalá que tenga pickles Porque a mí no me gustan Las hamburguesas sin pickles Nah, ya está chingadas Dice que tiene tomate Oh, no Are you serious? You want any ketchup? Um, no, that's fine Okay, thank you So, esto es lo que le ordenaron a Ashley A ti que voy a empezar a hacer eso Porque qué huevo está ordenando A que alguien mejor Mejor que alguien ordene por mí Todos los días Así no tenemos que estar con el pleito De que qué hoy quieres comer Nah, pues tú Nah, pues yo ¿Qué se le antoja, mi amor? La verga Lo que se le antoja es la enfrente Es lo que va a comer Okay, vamos a estacionarnos Para atascarnos Bueno Pobrecito Esto es lo que Estamos en el parque de lo de In and Out A ver Esto es lo que tú te vas a comer Todo esto Todo Ay, no me vas a quitar nada No Vamos a Vamos a Ponernos a comer Pero con esto no lo puedo poner ahí Ok Ok Ok, lo que a mí me tocó Fueron dos hamburguesas de queso Con spread, tomate y lechuga Una hamburguesa de queso sin pan Con cebolla asada Una de papas Y dos Dos vasos de agua Y bueno Aquí está toda mi comida ¿Qué fue su vida? ¿Qué? Si vieron lo que le tocó a Daniel Pobrecito No, pobrecita Yo Todo lo que me tengo que comer No me lo voy a comer todo A ver A lo mejor Me comó la de lechuga Se me antoja más Bueno Hay que comerle ¿No me dieron ketchup? No te voy a dar Pinche ketchup ¿Te doy una hamburguesa? No No te voy a dar ketchup Estos videos Se tratan de Compartir Bueno A mí no me gusta El tomate Así que No, no, no Todo Ashley Eso es trampa Ok Tú ni has visto Estos videos Yo sí ¿Qué tal si soy alérgica A tomate Y me muero Por comérmelo? Ay, pues es la Ok, le voy a dar Una mordida con tomate Y luego se lo voy a quitar La de la fuente Mira, alérgica Al pinche gluten free No tú Ya la voy a morder Con tomate Que asco me da el tomate Daniel No, no Me acabo de recuperar De la planta Como para molestarla No, no, no Eso es trampa Tramposa No tiene carne Oh, acá está la carne Me da mucho asco el tomate ¿Qué tal si nos vea Tocar algo que no nos quisieron? Eres un dramático Mira Mira, aquí está Pues mira, asco el tomate ¿Y quieres el dramático? No, no No, eres bien pinche tramposa Ya no quiero jugar Esto no es un juego Estamos comiendo Está bien feo el tomate No manches Eso, suscríbanse Porque no lo hace bien Te pasas Sí le mordí con tomate Es lo que cuenta Ajá, sí Si te hubieran tocado pecos Tú no te los hubieras comido Es el chiste, ¿no? Probarlo Y luego si no te gusta Poner más que te lo que no quieres No Y no te tienes que comer Tres hamburguesas Me voy a estar comiendo esta Uy, se me salió la baba Porque le tocó el tomate No manches Si me revolví el estómago del tomate Y tú piensas que soy una exagerada Bueno, ya que te llegaron Tres hamburguesas Yo quiero volar Ya ves, te digo Dame ketchup entonces a mí No Tú ni has visto estos videos Dan y yo Hace el pinche tomate En la mano Y muevelo así Para que se haga ketchup Anda, le come Mira, tiene mucha lechuga también El que ya no quiere jugar Miren, haciéndose su creación Ah, pues tú la cagaste Daniel Por lo menos lo probé Eso es lo que cuenta Dame el tomate ¿Qué eres? De verdad ¿Te ves? Dame la ketchup El pago es una ketchup Me debes cambio Te doy otra hamburguesa si quieres Ya no vamos a comer hasta en la noche Así que Dame para señalarles lo que a mí me tocó Ok Vámonos a canar a Daniel Les cuento Que gracias al tomate Ya no me gustó esto Así que Lo mejor de mi orden Fueron las papas La verdad Yo no sé por qué Todos dicen que En and out Es como que el mejor Y todo A mí la verdad No me gusta mucho A mí no está mal Pero no es algo como que Vamos a in and out No saben qué fue lo mejor de esta orden El agua Si no preguntenle a Daniel Que me quito una de las mías 5 horas later Mira se le mete el culo Daniel 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 por favor Déjala Por favor Para Ya no la grabé Miren esto nomás Miren Le gusta enseñar el trasero Daniel Déjala 10 segundos later Que Daniel ¿Te tontaste con las nalgas de ella? No Con la moto Estaba padre ¿Qué moto era? Una Harley negra 2017 Si la moto no es negra Daniel Me vas a dejar así Date una cachetada Arre Arre pues Déjame ver Ok Ahorita vamos a ver si es cierto Cuando estés editando el video Ajá Bueno Y vamos a ir a Jack Bueno Lo que pasó Es que les iba a grabar Que está Jack Jack in the box Pero lo están remodelando Así que ahora vamos a ir a otro lugar Pero nos vamos con un culo de afuera Bueno Ahorita vamos en camino A Donde yo creo Que hay más posibilidades Que me van a dar algo dulce Que es ¿Cómo se llama? The Rums Y por qué no vas a una pinche dulcería Pero ¿Pon drive-thru? Mira Mira ahí está Taco Bell con ti ¿Qué vas a hacer en esto? No Ahorita que me da hambre Voy a venir aquí Y a ver qué Ok Oh, ya estamos aquí con nuestros bebés Sí, fuimos por ellos porque Queremos que a ver qué les toca a ellos A ver qué les toca Si nos toca otra hamburguesa ahí en prom Se las vamos a dar a ustedes Porque yo no quiero hamburguesada Ni no manches El tomate que me atasqué De verdad que me arruinó la vida ¿Qué? Cambio de planes Cambio de planes Vamos a ir allí Smoothie King ¿Te vas a bajar o...? No, voy a hacer por el drive-thru Así No hay comida Porque no quiero de comer Ahorita voy a cenar Ahorita nada más quiero algo Un postrecito Algo dulcecito Y no está embarazada Ya sé Todos los comentarios van a ser esos A ver qué hay Miren Uy, es algo verano Espérate, ¿ya pasó a alguien? No, no sé Esa es... Esa nomás es una opción Bueno, el carro que pidió Es un carro negro Igual que yo Diles que no te digan Y si habla en español Hola Dile que si habla en español ¿Hable en español? Oh, no, no hablo español Oh, no ¿Puedo hacer lo mismo que la persona En frente de mí, por favor? No hablo No quiero saber lo que es Oh, no, no puedo leer Mi teléfono es un poco Pero... Ok Pues así no sé Así no sabemos No, pues no me escuchó Nos está diciendo que Su bocina no sirve Que no puede escucharla bien So... Oh, pues voy a ver lo que agarró Mira No, no, no puedes ver ¿Cómo no voy a ver? ¿Se ve bien la luz así? Ay, espero que sí sea algo rico Porque... En Inao fue un asco Espero que sea algo dulce No... Dulcecito Porque se me antoja algo dulce Hubiera hecho este challenge Pero con una panza Una panza de embarazada Dán 24 horas embarazada Para que no comentaran Que estoy embarazada Estoy tratando de no ver Enfrente de mí Así que voy a ver A mis perritos Por eso los trajiste ¿Ya le dieron su orden? No, todavía no ¿Qué vas a cenar tú? No sé No tengo hambre Yo tampoco No puedo ver ¿Es mucho? No manches No puedo ver ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? Y era una chinita A ver, vamos a ver ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿CoLtúe? ¿Puedo agregar lo mismo Dice el moreno. Ni vas a saber si te va a gustar eso. Daniel ayúdame por favor yo no sé hacer esto con perros en mis piernas. Espero que sea algo rico. ¿Estaba rico? ¿Se miraba rico? No sé para que lo haya dicho él. Que no me va a gustar. Gracias. Si me tocó algo que me gusta. Bueno no 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 espérate. Nunca he venido aquí. Grábame. Nunca he venido aquí pero algo que me gusta a mi me gusta el mango y aquí dice mango fest. Estoy emocionada. De todas las cosas fue mango es lo bueno. Miren ahí lo está preparando ya. No manches tiene un chingo de mango. Hasta se tocó a ti mira. Este embarazado también tú dale. Ahí está el mango dando vueltas en la licuadora. Guchi te está tapando tu imagen. Eres el perrito más y mocho. Miren qué bonito perrito el tengo. Ya ahorita lo vemos. ¿Ya lo están sirviendo? Ok ya se lo están preparando. No mames. Hasta se te antoja a ti mira. Yo quiero lo que ordenó la persona enseguida de mí. Dile. Thank you. This looks really good. Thank you. Ya. Gente. Gente. Eso. Ese. Pues yo voy a ir aquí. Espérate esos podrían ser YouTube pero tenemos carro. Oh pues tenemos que ir para aquel lado Dani. Porque para allá está KFC. No mames ya. Si para ya terminar este video. Al cabo no me gustó lo que comí en la tarde. Tengo. Ah ya quiero probarlo. Tengo. Ah yo quiero probarlo. La verdad no tengo tanta hambre todavía Pero Vamos a ir a KFC Porque Ahí casi todo lo que tienen en el menú me gusta Y luego Para Daniel Va a ser Taco Bell Que no me gusta Si quieren que yo vaya a lugares que no me gustan Comenten y hago otra Otra parte y voy a Taco Bell Se me salió un moco Esta es la segunda opción No, esta es la cena ya Hubiera ido Chipotle Vamos, vamos No mames, aquí te van a dar una pinche docena de pollo Esto es más comida Mira Bueno, el que va a ordenar va a ser un carrito Espero que toque un bowl Porque los bowls son mis favoritos Sube la ventana Sube la ventana Sube la ventana No, no, no Sube la ventana No, no, no Si es mucho pollo Se lo damos a mi hermana y yo Mira, se están lamiéndolo Mira Mira ¿Qué es pollo? ¿Quieres pollito? ¿Quieres pollito? ¿Quieres pollito? Eso es lo único que pueden comer ellos de comida humana ¿Quieres pollo? ¿Quieres pollo? ¿Quieres pollo? ¿Quieres pollo? ¿Quieres pollo? ¿Cuál fue tu amigo? ¿Qué pasa que yo no me de hambre otra vez? Pinches perros Daniel, no les digas así mis hijos Tus bendiciones Te dice lo primero que le digo, no quiero saber El número nueve El número nueve El número nueve Garro coca ¿Cómo sabes que es coca? Porque era negra Tíralo, tíralo Tíralo el agua Ojalá agarre lo que yo quiero Pero no creo que agarre lo que yo quiera Ok, ahí viene Dame la tarjeta ¿Dónde está la tarjeta? Ahí está ¿Dónde? Ahí está ¿Dónde? Ahí 541 ¿10? ¿Estás saliendo gratis? ¿Estás saliendo gratis? Sí Ok, gracias La emoción se acaba de hacer más intensa ¿Qué, Daniel? ¿Qué traes? Oh, bless you Oh, me dio el recibo No lo mires Sí, puedo saber qué es No manches No dice nada No dice nada Me tengo que esperar ¿Quién salió más caro el día de hoy, Daniel? ¿Tú o yo? ¿Tú? Ya nomás agarré dos papas Ya les dijiste que agarraste Ok, todavía no sé qué va a ser mi cena Porque nos hicieron que nos vinieramos a estacionar Y bueno Gucci está emocionado Oh, ya viene Gracias Uy, ya se va a apagar la cámara otra vez Acabo el tuyo, lo vamos a terminar con su teléfono Ok, está súper rara la posición de la cámara ¡Oh, miren! Viene una galleta Está muy zoom ¿Necesitas luz, mi amor? Una galleta Para la Cookie Monster No No, sí, lo quito yo Entonces... ¡No! Y... No me tocó lo que quería Pero me tocó Yo quería el bowl El que tiene la... El puré de papa Con elote y todo Hemos tenido suerte que nos ordenan como para una pinche familia de diez Y sí Mira, viene un biscuit Y son... ¿Qué es? Chicken tenders Y... Puré de papa O es casi lo mismo, nada más sin el elote Sí, básicamente es casi como lo que quería en versión mini, miren Nada más he hecho pedazos de pollo aquí adentro Miren Aquí hay uno ¡Mira, Daniel! ¿Qué es? De los que le echan al bowl que quería ¿Qué es? De los que le echan al bowl así ¿Pero qué es? Un pollo, Daniel, ¿qué más va a hacer? Pinche suerte que tienes tú Ni tanto Si hubiera ordenado yo pinche ahí y me hubiera andado puru puru puré Uy, está bien caliente ¡Pero atención! No, se van a tener que esperar porque está muy caliente, Daniel Pero eso ábrelo, para que estén abriendo Creo que esto es lo mejor que me ha tocado Y no traías hambre, míralo No es de que no tenía hambre, sino es que el tomate sí la arruinó bien feo Por eso ni me comí una hamburguesa Comí pedacito de carne con lechuga Y poquitas papas Y ahora sí estoy comiendo ¡Dania, ve por un elote! ¡Oh! Vamos a un puesto de elotes y pides lo que... ¡Pues ser puro pinche elotes! ¡Por eso! Pero ahí hay tacos, tú quieres por tacos, ¿no? Yo ya terminé este video Aquí hemos llegado al final de este video De que ordeno lo que la gente enfrente de mí pide Y me tocó una Pepsi de dieta y no me gusta la... Así que voy a ir con mi smoothie de mango ¡Mmm! ¡Qué bueno! Está bien rico mi combinación de comida Estoy bien pinche loca ¡Estoy feliz! ¡No manches! Ok Entonces aquí yo sigo comiendo Y como les decía Porque se me apagó la cámara creo Es de que... Si quieren otro Comenten porque La verdad esto de dejar que la persona enfrente de ti decida Es más fácil que estar ahí peleando con tu pareja De que... Eso... Tenemos un secreto Eso es lo que hemos hecho por... Toda nuestra vida Pero no lo habíamos dicho hasta que salió el video Por eso hemos durado tanto Ese es el secreto El secreto es una relación sana, saludable Dejar que la persona enfrente de ustedes decida que van a comer Y bueno, no se les olvide comentar, suscribirse, darle like Compartirlo con todo el mundo Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!